Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Arcana en Showdown. Estamos aquí preparaditos con el desafío este, con el evento que hay de sorpresa exploradora. Así que vamos a darle. He perdido una vida, lo he estado haciendo mientras me preparaba la comidita y nada, me he dejado estas tres últimas partidas para grabar y a ver si nos lo llevamos. Es un desafío en el que te ponen al mismo nivel ambos rivales con tu propio mazo, no he cambiado de mazo. Podía probar otras nuevas cartas y demás, aparte me ha tocado una legendaria que es la de los hongos. Y es un desafío de prórroga, es decir, de muerte súbita, quiero decir. Que en cuanto tires una torre ya te lo llevas. Y justo me tiene que atacar la torre que no pongo a... la estatua que no pongo a nivel 2. Así que mala suerte la mía. Vale, vamos a descubrir esta parte de abajo. Mira, aquí viene. Vamos a tirarle una aprendiza para que no me poquen mucho, que aquí sí que es importante que no nos poquen. Nos viene ya con un troll ahí y con unos duendes. Vale, vamos a ir preparando aquí una cazadora, una aprendiza para esos duendes y unos duendes para defender eso. Vamos a ir descubriendo esto y ya activo el nivel 2. Vale, es importante descubrir rápido en este desafío los niveles porque enseguida ya veis que mi rival ni se ha activado las torres. Y ha decidido atacarme ya rapidico. Me deja mega tocado esto del maná. Vienen unos duendes pero me preocupan poco. A ver, vamos a recuperar aquí este maná, vamos a subirlo un poquito. Y necesito aquí unos duendecillos también. Vamos a activarnos esto. Esto se entretienen ahí bien, que se ha subido justo de nivel. Y vale, cuando tengamos el sabueso ya atacamos sin ningún remordimiento, ¿vale? Mientras tanto, pues no quiero liquear. Vamos a activarnos esto para conseguir otro de maná. Mientras le vamos tocando bastante lo que viene siendo la torre, la estatua. Vamos a defendernos porque si no esos enseguida nos aniquilan la torre. Y estoy liqueando muchísimo, pero muchísimo. Vamos a tirar ya un troll. Vamos a tirar un sabueso para acompañar. Y quemar a esos. Y vamos a tirar ya la brasa. Ahora que ya no hay esto. Vamos a tirar los arqueros por aquí. Se entretienen ahí bastante bien. Vamos a tirar otro troll. Nos tira cositas para entretenernos. Pero fijar mi brasa ya tira su estatua. Y bastante rapidito, ¿eh? Al final, pues bastante bien. Nos llevamos estos magos menores. Que nos vienen súper bien. Y nos quedan ya en estas dos cositas. Así que... Vamos allá. Vamos a por estas dos victorias. A ver si la logramos medianamente rápido. Y a ver cuánto... No me he fijado cuánto tiempo de batalla nos dejan, la verdad. No lo sé. No lo sé. Voy a grabar esto. Subo el vídeo. Veo cómo va la comidita. Y me pongo... Me voy a poner... A jugar un poquito a Pokémon. A ver si consigo las aves legendarias en el día de hoy. Vale. Estoy entre las aves legendarias y... Y los Pokémon estos. Prado, Grieta y tal. Que ya sé quiénes son. Pero bueno. Vayamos ahora por la batalla. Mira, este tío es inteligente. Porque nos tira una aprendiza que es daño en área. Y nos fastidia bastante. Porque si le tiramos los duendes al espadachín. Pues nos fastidia bastante. Hemos recuperado un poquito ahí de vida. Poniéndolo al nivel 2. Vamos a descubrir esto para que nos salga... Uno más barato de maná. Ya veis que ya ha bajado ahí. Mira, me viene con un espadachín. Vamos a entretenerle con estos duendecillos. Que no es nada... Nada eficaz contra los duendes. Y en cuanto tenga maná, ya activo los de nivel 2. Vale. Ya tengo nivel 2 para activar. Vamos a ver. ¿Él tiene brasa? No, no tiene brasa. Vale. Esto perfecto. Le entretenemos otra vez. Son dos delixir lo que gasto para defender uno de tres. Vamos a tirar una aprendiza a esos arqueros. Que tampoco quiero que me toque. Y una cazadora aquí. Vamos a ir activando esto. Y vamos a tirar ya estos duendecillos. Es que fijaros que bien. Vale. Esta aprendiza, pues con una aprendiza. Aunque ya está muy tocada. Y ya activamos el sabueso de nivel 3. En este caso yo creo que es suficiente un único personaje de nivel 3. Por eso tampoco me ha importado gastar... A ver, vamos a tirar esto por aquí. Magos menores. Me interesa ahí la cazadora para esa aprendiza. Me cago en esto. Vamos a tirar ya un troll. Voy a atacar por abajo. Tengo ya el sabueso. Y tengo ya la brasa. Así que como no tiene eso apenas tocado. Le de... ¡Ju! Que bien. El matadragones. Le hemos matado enseguida. Vamos a tirar unos magos menores. Vamos a tirar otro troll. Y bastante tocadita la de arriba. Pero ya nos llevamos la estatuilla por delante. Así que nos llevamos la victoria. 15 de recompensa para el pase este. Y vamos a por el último. Por el equipo explorador. Vamos para allá. Chicos, que está yendo bastante bien. Bastante rápido. Llevamos 6 minutitos aproximadamente. Así que nos va bastante bien en este desafío. Estoy muy contento con este mazo. Porque tengo mucho daño en área con la aprendiza. Con los magos menores. Y luego el sabueso. Sí que también ayuda. Y quieras que no. Pues está muy guay. Nunca utilizaría los lanzatirachiras estos. Nunca los utilizaría. Porque nunca llegan a torre. Mira. Este viene solo. Pues lo defendemos con 2. Es una defensa muy eficaz. Y en cuanto tenga esto. Me activo la parte. Mira. Voy a activarme la de arriba en este caso. Vamos a reducir un poquito la pantalla. Lo que puedo. Mira. Y esto también. Vamos a tirar. Este sí que aguanta un poquito más. Tiramos ahí los duendecillos. Este sí que cuesta más elixir. Así que nos viene súper bien. Y vamos a tirar otra vez esto. Duendecillos frente a ese troll. Vamos a activarnos ya las de nivel 2. Que él también se las ha activado. No. Troll no. Este es un orco. Ese es un orquito. Vamos a ver si podemos activarnos. Este. Y aquí ya sabemos que tenemos que entretenerlo un poquito. Porque si no golpea bastante. Vamos a tirar aquí la cazadora. Ah. Me ataca justo la cazadora, tío. Que santa mala suerte. Vale. Esto bastante bien. Vamos a tirar aquí unos duendes que acaben rápido. Y nos activamos de alza hueso. Eso daña en área. Me da un poquito más igual. Me fastidia. Voy a tirar unos magos menores. Joder. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Justo tiro las cosas. Y tiene él para esto. Vale. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a tirar la prendiza. Y vamos a tirar unos arqueros a esto. Porque si no me va a tirar la torre. Y en cuanto estemos preparaditos. Vamos a tirar otros magos menores aquí. Porque si no me tira la torre. ¡Me tira la torre! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se me ha ido por completo. Estaba pendiente de tirar el sabueso arriba. Se me ha ido por completo. Y no voy a gastarme 100 gemitas. Y no voy a gastarme 100 gemitas. Pierdo en la última. Se me ha ido por completo. Estaba pendiente de tirar arriba el sabueso. Y la he pifiao. La he pifiao. Vamos a ver aquí que tengo misiones por recoger. 60 más. Pues nada chavales. Un fail en este caso. Está bastante guay que pongan este tipo de eventos. Que te iguales en estatuas. En nivel. ¿Vale? Porque yo al final soy nivel 10. Y hasta llegar a nivel 50. Pues me quedan demasiadas cosas por hacer. Y me gusta. Me gusta que hagan este tipo de cosas. Un fail en este caso. La he pifiao ahí al final. Estaba pendiente de preparar mi ataque. Y no he visto que el ataque suyo por el centro era bastante más gordo. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y también hay que ver derrotas. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.